¿Fuiste una vez? Flor. ¿Flor? Jasmine, la cena. Yo vine porque sabía que existía la posibilidad de encontrarnos contigo acá. Me pasa algo con Lucho. Sí, ya sé que te pasa algo con Lucho, pero ¿qué te pasa con Lucho? No sé todo. Me divierto. Bueno, gracias por venir y por decirme que me querés como soy. No, te amo. Si te pides, te doy mi vida, te doy todo lo que me pidas. Lucho lo único que necesito de vos, lo único que único, es que me quieras. Y hoy me entrego a ti. Yo no estaba pasando el mejor momento de mi vida. Hasta que apareciste vos y me cambiaste todo. Yo, desde que te conocí, supe que estaba como enamorada de vos. Y estoy enamorada de vos. Enamorada de tu sonrisa, de tus pelos, de tus ojos, de tu manera de ser, de tu manera de ver el mundo. Pensé que todo sea lindo y me hiciste mejor persona. ¿Por qué me hiciste volver a creer en mi amor? Vos también me volviste a hacer creerme, ¿no? Me salvaste de todas las maneras posibles que se puede salvar a una persona. De todas las mujeres que estuve, vos sos la mejor. No porque seas la más linda, sino porque sos la más inteligente. Son las más buenas. Son las que más me bancan, las que más me entienden. Y son las que más amén todas a mí. ¡Danielo! ¿Por qué? ¿Qué vas a llevar? ¡Ya está apuntado! ¡Pues quédate, mi cintita, mi cintita! ¡Que te quédate! ¡Claro rito! Quédate, por favor, no te vayas. Vamos por lugar en el mundo. ¡Qué buena! Estoy enamorado de vos, te amo, dale. ¡Dale! ¡Dale el cielo! ¡No, no, verdad! ¿Te pasas cosas conmigo? ¡Sí, dale! ¡Sí, dale! ¡Sí, dale! ¡Sí, dale! ¡Te amo! ¡Te amo, te amo!